Digo, una cuna. Digo, una canción de cuna. Mira, Perla ya encontró. Tengo camita. Y ella tengo cama. Por Dios. Caray, ya no hay. Falta un sleeping. Uy, ya lo tengo. Yo no tengo. Bajando así. Es que uno va a dormir en la cama y falta uno. A dormir. Digo, una canción de Dios. Adiós. 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 Gracias.